Se llama el recuerdo de los bandos 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 Sentí mi pecho en dolor y mi alma se dejó Caeré sobre la ceniza y ese fuego allí dejó Que ella vuelva Que si no le deseo, no en menos de pena Que se muerde la noche, brilla en el infinito Que ella vuelve dorso, la boda manchito Que no le deseo, no en menos de pena Que se muerde la noche, brilla en el infinito Que ella vuelve dorso, la boda manchito 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 No había allí muy molesto, al saber que te perdés De reglocha las campanas, de sonar Cuando me llamo, cuando me llamo, cuando me llamo, cuando me llamo por tu amor Después de llorar un rato cogí mi cama allí fui A la zona de que el macano donde caja el colibre Esperando a ver el recorrer con una comprensión Cuando me llamo y esperamos que tú me desees a mí ¡Vamos! La última foto que tenía en el día que te conocí Algo de ayer muy molesto, al saber mucho perder Me rebrocha las campanas, son los mundos y yo Para más allá de mi escritura, mojo de amor Desde ella, Manuel, toma el chaparón, guardándonos Cuando me llamo, cuando me llamo, cuando me recuerdo de los dos Me escribió y me echó el dolor y mi alma se dejó Cae sobre la ceniza, ese fuego allí dejó ¡Ay! 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 Pero de la noche brilla en el infinito Si a mí ella vuelve pronto Tengo otro ganchito Bueno, bueno, bueno Y la gente que está gozando del ritmo La mesa que dice Arriba, arriba la mano Arriba, arriba, arriba Arriba la mano, arriba Arriba, arriba la mano, arriba Arriba, arriba, arriba Y entra la mano Y entra la mano Ser llenos de la vida Y hace la verdad Que los años después Y eso sí no vuelve más Se nos va la vida, esa es la verdad Que los años pasan y eso sí no vuelve más Se nos va la vida, que la vanidad Los años de quemar y eso sí no vuelve más Se nos va la vida, esa es la verdad Que los años pasan y eso sí no vuelve más Quediste extrañar, llegar una vieja Te pasa la reta, el momentito ni un te quiero Se lo va la vida, esa es la verdad Que el deseo pasa en estos siluos es verdad Aguártame, yo tengo vida, aguártame Eres cucaracha, ya tu tiempo se pasó Déjalo pa' la chacha Se lo va la vida, esa es la verdad Que el deseo pasa en estos siluos es verdad Aguártame, yo tengo vida, aguártame la noche Aguártame, yo tengo vida, aguártame la galería Aguártame, yo tengo vida, aguártame la noche Aguártame, yo tengo vida, aguártame la galería Aguártame Y por aquí la puerta va libre o no Pa' que te llores tu fila quiero yo ¡Eres! ¡Eres! Suavecito, 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 suavecito ¿Cómo dice el abisito? Suavecito, suavecito ¿Cómo dice el abisito? Suavecito, suavecito Bueno, bueno, bueno Vamos a ver quién tiene el poder aquí en la mesa Si los hombres o las mujeres ¿Cómo deje mal, muchachos? Una bullita a los hombres Vamos, vamos, muchachas Una bullita a las mujeres Oye, van a acabar con nosotros No se dejen, muchachos Aprovechen que ustedes saben chiflar Y ellas no saben chiflar Una bullita a los hombres Ahí está, ahí está, ahí está Vamos a enseñar ¿A quién no la dominan? Una bullita a las mujeres Y dice Arriba, arriba la mano, arriba Arriba, arriba Arriba la mano, arriba Gris al lado, salta al lado ¡Hey, hey, 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 hey , hey, 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 hey! ¡Venga, muñequita! ¡Van a ser mi pata, ching! ¡Van a ser mi pata! 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 ¡Van a ser mi pata!